Y ahora nos vamos a ir al ritmo de rumba, quiero oír sus pollitas, bien bien fuerte De rumba, rumba y tiro porque me toca, vamos con un pedazo de Belén y ayúdame a cantar Quisiera yo saber, si el año por la vida se ha dejado de querer Si el año por la vida se entregará la barca más Si te lo abrí el corazón y pido tu libertad, quisiera yo saber Por eso todo en tu dormitorio, para que no no quede bien Deberto salir de la empresa a joderse, me cuento que doy la piscina Si yo no puedo con suerte, soy el novio de la muerte Que se pone tu sorpresa, tengo presa yo a correrte Por tenerte en tres pies santos, porque cuando te sacerdas No vengas de corazón Me colé Por una vez mi hija caí al suelo y me colé Les muestro el reflejo de tu pelo yo olvidé Los pierds que hay que beber y vuelo con tu piel No vengas de momento Y ahora si acompásanos, palmeo o taponeo, nos el ritmo de estofa, prepárate, vamos a por ello. El ritmo de estofa, prepárate, vamos a por ello. Por la raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata, por la raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata, por la raja de tu pala yo tuve un piñaco. Si complejo ni pepore, canto broma de colonia, y yo la no mate, daño siempre, cuando tú no llores. La raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata, por la raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata, no sé al pata, no sé al pata. La raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata, no sé al pata, no sé al pata, no sé al pata, no sé al pata. Y ello da no más de daño siempre, cuando tú no llores. La raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata, no sé al pata. La raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata. La raja de tu pala yo tuve un piñaco, no sé al pata. La raja de tu pala yo tuve un piñaco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!